¡Suscríbete! 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 Y las palmas de todo lo rido viene arriba ¡Suscríbete! Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Mirá como está la mano que te baile, corre mamá y con la mano que te baile Que levante la mano quien empieza la ronda Y llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Y llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos las pibas que un cante en la cabeza Y bailan de estancadas con patria y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como pelea en este tajón Más abajo, y más abajo Yo quiero ver como pelea en este tajón Y las palmas de todos los que lo ven arriba Y quería bajar, me decías que no llenaba ni una pared Quieren bajar, menos mal, ¿cómo hacer? ¿Por qué? Porque te invito, no voy a correr Me digas en la tele, me quieren matar La milia se mata, me quieren llevar Las palmas de todos los que ven arriba Es la tele, es la tele, es la tele A tu, a tu, a tu, a tu, a ti Y las palmas, tu, a 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 tu Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque tu pibito no va a correr Te miras en la tele, te quieren matar El pibito te mata, me quieres llevar La marito viene ahí Vete un pibito, vete un diampero Vete subir a tu patrullero ¡Como, como! ¡Hace! Y en el fondo más arriba la marito quiero ver Porque si tú te lo pierdes dice que se robó Vamos a llevarlo a presos que algo se apagó Y su cheto lo hace No, no, ese pibito lo robó La marito con los muchachos que están borrachos Y las manos, las manos arriba, arriba, ¡ah! Y las manos, las manos arriba, arriba, ¡ah! Y las manos, las manos, las manos, las manos, die Naval, ¡ah! Y ustedes como yo, a Iván de verdad, los muertos Y lo dicen Venave mi amigo, ¿no? Estás corriendo En toni fiber, rico, nuevo, ricco, bajo, baile Para toda la gente que se estaba aburrento Con nuestroote y magrito le venimos a cantar Vamos a ver si tu familia no te tengo que contar Te veo que tu destino de esta mañana no fue cuando estaba contando Sabes que lo recuerdo en esta barra Vamos los pibes, de flores a yo los de la crío Te tengo que decir que vos sos un destruyero Déjate de poder, si no ramas y los colombianos y pan Si le quieres llenar el bombo, la piba Vamos a sentir mi favor, si te estás en el mundo Te quedo con los dos, te quedo con los dos Y dice así, dale meña pa' abajo, moverse, tachos de rojo Una vez más, dale meña pa' abajo, moverse, tachos de rojo La mano ahí, dale meña pa' abajo, moverse, tachos de rojo La palma de todos los negros bien arriba Dime, dime por qué anda tú con mi marido Dime, dime por qué anda tú con mi marido Sabes, sabes muy bien que eres tu amante en tu casa Y si es tu mujer lo debes de entender No por qué anda tú con mi marido Y no por él Vete, vete de aquí, busco un hombre que sea libre Y estoy muy feliz Anda, busca otro amor, es el daño de nuestras vidas Hazme por el favor, nunca uses más dolor Y yo quiero que no estemos conmigo, yo quiero estar y dile adiós Vete, vete, ya nunca vuelva, no vuelvas a buscarlo, yo soy tu mujer Porque si vuelves a buscarlo, y llego yo a encontrarlo, no responderé, ya no sé Y las palmas de todos los niños y las vidas, los niños y las vidas Y las palmas de todos los muchachos que están borrachos Vete, cumbia, cumbia, pero que llegó el fumanchero Fuma echando de la cabeza El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo brillo y con cerveza Quiero bajar Esta locura Esta locura En mi cabeza No puedo tapar Y a ver si dice Yo tomo brillo y con cerveza Yo tomo brillo y con cerveza Y a ver si dice Quiero bajar Esta locura Esta locura De mi cabeza No puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi mía que baile Mi dilla de rosa Cumbia que baila Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra Cumbia de rosa Cumbia que baila Mi dilla l cosa Amando mi narito coughicha de boca Amando mi narito 85 Cumbia in Doce Umbia ¡Otra! Suena la guacharaca, llamador de la cordón Suena la guacharaca, llamador de la cordón Levantando la mano, así bailando como yo Levantando la mano, así bailando como yo ¡Otra! Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suena la timbaleta allá por la orilla del mar Las negras se pelean y no paran de bailar Y suena mejor luz cuando todo va a comenzar ¡Otra! 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 ¡Gracias! Se cortó el pelo Dijimos que en la primera parte no iban los invitados Por eso viene Richard Richard es parte de la banda De los comienzos tuvo Hasta el final ¡A verlos en planes! ¡Ajo más! ¡Cortale todo! ¡Quiero ver todos los celulares prendidos! ¡Ahí se va poniendo bueno esto! ¡Que se ilumine Buenos Aires con todo el país en el LUNAPA! ¿Están preparados? ¡Bien! ¡Dice así! ¡Quiero ponerme a ver! ¡¿Qué?! ¡Ajo más! ¡Ajo más! ¡Por la mujer que mató mi sentimiento! ¡Venme a buscar! ¡Ajá! 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 La manito viene ahí, ahí Quiero ponerme a vivir Y un alto paso a fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Te iré a buscar, no lo debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi ya Es el uno de este maldito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremos 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 La manito viene ahí, ahí, más ahí No estoy triste ¿Quién te crees? Floremos 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 ¡Gracias! 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 La espalda salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Doctor, doctor ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya No, no, doctor Eso se llama censura Sacala ya Ay, ay, ay Que misa general Te van a matar Y la plata no está Felices a la Argentina Son capaces de ver a tu mamá Ay, ay, ay Que misa general Te van a matar Tu casa van a quemar Felices a la Argentina Son capaces de ver a tu mamá Ya te dije Un pello es un dólar Pablito les gano Patacón Y el chaleco ¿Y cómo es? Debo de la plata Que te lleva a tu sal Señor al exterior Por un piso de porquería Se robaron Por un piso de porquería Se robaron Los pocos que quedaban La Argentina Yo sabía Que no cabía Yo sabía Que no cabía Yo sabía Que a nosotros No cabía Que venía la policía Y encima Nos respimía Si vas a reclamar A pelear por el país Tené mucho cuidado Te van a reprimir Se lo dije a hacer mucho Y se lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar Para poder sobrevivir Si vas a reclamar Y te quieren matar Déjate preparado Para luchar ¡Sálvame! ¡Ay, Fernando! ¡Qué rata que soy! ¡Y cómo es! ¡A mí no me lo falló! ¡Debo de la plata Que te lleva a tu sal El interior ¡Al interior! ¡A mí no me lo falló! ¡Vamos, que se va! ¡Hay un aplauso! ¡File Navarra! ¡Y cama gratis! ¡Vamos, que se va! ¡Vamos, que se va! ¡Vamos, que se va! ¡Vamos, que se va! ¡Yo tengo una flor La tengo que cuidar Y cuando sea grande Me la voy a fumar Yo tengo una flor La tengo que regar Aunque sea innegar Para mi es medicinal Porque ya todo me cura Cuando me pinta la locura Porque ya todo me cura Cuando me pinta la locura Cuando me pinta la tranquilidad ¡Ay, ay, ay! ¡Como dice! Tiene en los ojos colonados ¡Seguro! Tu vieja no sabe Quien fumar ¡Quien fumar! Todo te tratan de lo amado ¡Seguro! ¡File Navarra! Para mi que fumar chas ¡File Navarra! ¡Vamos! Bravoo! ¡File collisépec! Y va a volar, va a volar, va a volar, va a volar Y al ser, las calzadas La bonita viva, 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 viva Yo tengo una flor, la tengo que cuidar Y cuando sea grande me la voy a fumar Yo tengo una flor, la tengo que regar Aunque sea elevado para desmedicinar Porque sea todo me cura cuando me pinta la locura Porque sea todo me cura cuando me pinta la locura Me va a tranquilidad ¡Las manos en el aire! ¡Vaya aplausos! ¡Ragamufi! ¡Ragamufi que seguimos! ¡Las manos en el aire! 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 ¡Las manos en el aire ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando era chico me decían una cosa Que, 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 que si me portaba más Me llevaba el viejo de la bolsa Ahora soy más de vieja y la pilosa Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Una par Y que se pudra todo Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Por qué esta cumbia se baila donde quiera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Es de la cuncia callejera, que dijo que era rapera Esto fue para la vacancia que le gusta esta loquera A ti nomás, justo haga lo que quiera Este es un cobrino que levanta hasta una calavera No se pierdan este sound, esto fue para que sea Bailando, rapeando, aunque me estén criticando Yo sigo, sigo, vos por encima tocando Esto es nuestra cuncia, la cabeza va sonando Las manos para arriba, que lo que te está pasando A ti te presto de grado, le aplico a los soldados La vacancia que estén conmigo, oiga bien lo que les digo Lo que quiero de esta cuncia callejera, solidera Soy independiente de todo, no es para la cojera De ustedes, si sucede en esta mezcla Este es un cobrino que es mi forma de la aldea Si se nota que a la calle, ya no sale Que le fumo este jale, palabras que ya se la saben Sale como sale, acuérdeme, que esto no es para ustedes Porque esto es cuncia Te vamos arriba en una palma, molesto La más gratis y el chate, papá Rima, chai, cumbia Rima, chai, cumbia Rima, chai, cumbia Rima, chai, cumbia ¡Bien, bien! ¡Légate, boludo! ¡Aquí está! ¡Bien, gracias para adelante! ¡Bien, gracias, boludo! ¡Aguante! Impresionante el amigo Otro gran amigo de la banda, eh Amigo de verdad, eh Y ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien, gracias, boludo! El otro se rescató Que mi vieja no está loca Yo no puedo seguir Todo el tiempo más loco ¿Qué vamos a hacer? Mira, marítos, cariño, quiero Tengo una piedra en el riñón Y sé que voy a morir El otro se mirando Que me entró por la nariz ¿Por dónde? Y todas las malditas ahí Yo quiero vivir ¡Bien! Que no me falten las piliñas Nunca dejar de tomar ¡Santan! Yo quiero vivir ¡Santan! Que no me falten las piliñas Nunca dejar de tomar ¡Santan! ¡Santan! Yo quiero vivir ¡Santan! Que no me falten las piliñas Nunca dejar de tomar ¡Santan! 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 Y la palma de todos los muchachos que están borrachos Porque mi decisión es jamás ¡Santan! 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 A ver si me ayuda con esto es Tomamos el control En la luna Se toma el control A la una A la dos Y a las tres ¡Santan! 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 Ahora nosotros tomamos el control Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar La palma de todos los vidros bien arriba Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del patrullón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar en esta prisión Y acá está la balancía ¡Vamos! ¡Levanten bien las manos! ¡Vamos! ¡Los guardias y refugiados de esta prisión! ¡Vamos! ¡Los guardias y refugiados de esta prisión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los guardias y refugiados de esta prisión! ¡Vamos! 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 que me salí, las palmas de todos los libros ven arriba. Música Dice, tu tatu me tiene excitado, siempre me ha encantado. Mueve tu pulito, se ha desgostado, tú sabes que todos los hombres te han mirado, guay. Mena, busca tú, me vuelve loco, menea para abajo, poquito a poco. Menea para aquí, menea para allá, menea para abajo y te pongo a gozar, mena, mena. Música Menea para aquí, menea para allá, menea para abajo y te pongo a gozar, mena. Mena, busca tú, me vuelve loco, menea para abajo, poquito a poco. Menea para aquí, menea para allá, menea para Brasil, te pongo a gozar, mena. Mena, que es que no levanta las manos, es policía. Música 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 Como dice, dice, si te aplico la rabieta, que es como la queta, si no te importa nada, te lo hago remamada. Música ¿Cómo la bailo y cómo la paso? Como la bailo y como la paso Como la bailo y como la paso Y las palmas de todos los niños bien arriba ¡Equielo! 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 ¡Vamos! ¡Chastra! ¡Divote! Te metré el teclado al pelo y un negro se grita La banda pegó alto negro y te cansaste de robar Me tomó el color puntero Mientras al baño se matrero esta canción te voy a dedicar Me molesta el techo, no hizo su tranza nada más Si existe tantos hechos, decime qué pena Cuántos años de tu ritmo expreso, me abro las manos Luzas excedentes, no te asustan La banda pegó alto negro y te cansaste de robar La banda pegó alto negro y te cansaste de robar Y te molestas del pecho, no hizo su tranza nada más Y te molestas del pecho, no hizo su tranza nada más Saludos para la gente de Master Tattoo, que me hizo los tatú nuevos ¿Hacemos la segunda parte? Me desenganchó el teclado, puedo tener tantas chicas ¡Gracias! 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 Saludos para toda la gente, para mis amigos, para la gente que confió en nosotros, tanto que le descansamos a pasillos sin luz, a Fabián, a mi amigo el chino, mi manager que estuvo en las buenas y en las malas, cuando estuve atado en el psiquiátrico y ahora acá, después de dos años y medio volviendo a Lunapark, para Marcos, para todos, para no olvidarme de nadie, para todos mis amigos. Marcos, para Matías, Iván. Marcos, para Matías, Iván. Marcos, para Matías, Iván. Marcos, para Matías, Iván. Marcos, 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 Marcos. Te fuiste al baile y yo te dije que no vayas Te fuiste igual y me veniste re borracha Última vez ella tiene cara de marra Ya no te importo suelo, no te importa la parra El baile se arraja a las 10 de la mañana Y aparece como a las 10 de la mañana Cada vez yo ya no te importo nada Y aparte de esa pared se re chuponeada Y dice andate borracha Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate cariño El otro día me viniste sin bombacha Andate borracha Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate cariño El otro día me viniste sin bombacha No hace falta los temas enteros Si no no nos vamos, va ¿Los vamos? Acostumbrando nos vamos Saludos para toda mi familia Y para mi músico Que ninguno me dejó tirado loco cuando yo no estaba en el gareseñario Este tema lo hice de locura, de gira Y decía así Lo voy a hacer solo, eh Ese pib está en la cabeza Todo el tibio me estaba tumbando Antes era un pibe resano Y ahora está ¿Cómo que? ¿Cómo que? Malojo marciano Malojo marciano Malojo marciano Y así Ya Si no podía seguir Que, 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 que Que se fue a pegar a San Marlín A la correa O a la carcoba A comprar La que tomaba marabona La que tomaba marabona No tomé No tomé No tomé Si no sabés Tomar Lo escucho No tomé No tomé No tomé Si no sabés Tomar No tomé No tomé No tomé Si no sabés Tomar Y si tomás No seas pequeño y comida La palma de todo el mundo viene arriba Y dice Vamos todos a bailar Levanten la mano Lo que quieres tomar Vino No hay Que vamos a tomar Porque vos Te tomaste todo el vino Y no le dices a tus amigos Vamos Ya no tomé Más Mira cómo queda Que ya no podés ni hablar Deja de matrimulear Y andé como yo Que me tomé Hasta el vino de cura Y ahora tengo Una flor de locura El secreto Lo saben tomar El secreto Lo saben tomar El secreto Lo saben tomar Vamos todos a bailar Un, dos, tres No tomé No tomé No tomé Si no sabés Tomar Y diría tu nombre No tomé No tomé No tomé Te está pegando mal Decime por qué No tomé No tomé No tomé No tomé Si no sabés Tomar Y si tomar No seas vejino Y combina La palma La palma de todo Lo llego bien a vida Palmas y palmas No tomé 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 Un, dos, tres Te sacanaré, que no me deja verte Te becaer, por obra del amor Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eterna Vuelvo así que tú no nos prendas, más te quiero Y mi corazón será tan feliz como tú Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Cumbia! Esa pared Que no me deja verte Te becaer Por obra del amor ¡Tocerrita! ¡Suscríbete! 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 Que no me dejas conmigo De besarme Por obras de amor Las horas que pensando Se hacen de pena Como esto si me crees No comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía 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 De una mano ahí, la otra por ahí y se va a ir así ¡Buenas retras! ¡Tote, tote! ¡A la voz, señor! ¡De una mano ahí, la otra por acá! ¡Pasquista! ¡A la voz, señor! ¡De una mano ahí, la otra por ahí! ¡Se va a ir así, pollo, mamá! ¡Tote, tote! ¡Pasquista! ¡Otra vez! ¡Pas! A ver si se acuerdan de esto, eh Clásico, de clásico, eh Hoy que tengo el corazón ¿Qué, qué? A ti no hay mil Te amo Te rompiste a mi amor Te marchaste de mi lado Y el granito Hoy para poderte recordar Qué cosa me fumo un alma Te me hace chachar Que me tengo en mi brazo Que me tengo en mi brazo Las marinas, las marinas, las marinas Todo me queda por tomar Arquilina Arquilina Mumia Y la manito viene ahí Y ahí Uña, uña Ahí Música 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 Y la palma de todos los neones de arriba Y ahora sí Música 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 Estoy tomando ningún vapor Música Música Estás haciendo el sol domínico Música 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 Se marchó de mi vida No te reirás nunca más a dormir Como yo Por ser un chévere no vas a morir Comente y cante lo que más quería Y volverá contigo Por todas tus papillas Las palmas de todos los menos arriba Se hacen dispermones a ver Oh, 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 oh ¡A la guerra de la guerra de la guerra! ¡Talén con un pibes que quiero! ¡Y cuando vienes todo el pibes! ¡De rompan! ¡Ey de acá! ¡De un precheto! Devuélveme a mi chica, yo te voy a robar el mensaje de la chiquita. Arreglo un asunto familiar, Romeo vení para acá. El pibe del barrio ahora ya, o primero este, a ver, vamos a dividir la gente, de acá y de acá. ¿Estamos? Vamos a ver, empezamos de este lado, ¿eh? Arreglo, 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 arreglo. Arreglo, 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 arreglo. Arreglo, arreglo, arreglo. Pero vos estás salvada de careza y encima de tu ochenta vos no es una belleza Por eso es que tú, ochenta, no vas a ser para mí Por eso es que tú, ochenta, no vas a ser para mí Las palmas de todos los nidos vienen arriba Estás preso de nuevo, ¿no? Las palmas de todos Y nos ayudan a gritarlo Allá adentro, sentado, piensa cómo escapar Porque en un juicio perdió su libertad Está el coreano, guay del barrio Dime, mago, dime si creías que es justo Hacer sofrir a tu vieja que te trajo a este mundo Por un dinero prestado Porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado Cuando tu madre te matía Visita el dolor en su alma Trasa de soportar Para que, para que tú no la veas sufrir Pero al llegar a su casa Tú la tienes ¡Papotó! Así como grita Y ella se tira al piso de su hogar El dolor y como llora Pido a San Jorge y a Dios que le dé fuerza y valor ¡Wey! Ahora escucha el consejo que yo te quiero dar Cuando yo nunca estaba Camino al hospital Doy una voz que me entra Hijo mío todo llega El que busca lo encuentra Si no hubiera seguido ese consejo de Dios Hoy no estuviera cantando esta canción Allá adentro, sentado, piensa cómo escapar Porque en un juicio perdió su libertad Está en los bajos Hasta en las manos Esta es la realidad Que si tengo que empezar a nombrar uno por uno Alpinú y Langota Pichón no lo puedo dormir El coreano Tantos más Y nunca voy a terminar En las trompetas ¿Quién arranca Dani? Que arranca el trombón, eh Partido Jesual tiene el trombón Palmas 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 Ahí Ahí va Y La Y Y y y Y ¡Vamos a la partida de arriba! ¡Aquí va conmigo! ¡El es Marquinhos de Suami! ¡En el trombón! ¡Músicos y amigos! ¡Y hablando de amigos! ¡Dale Hugo! ¡Hugo Leogo en la otra trompeta! ¡Hugo Leogo en la otra trompeta! ¡Dale Hugo! ¡Dale Hugo! ¡Hugo Leogo en la otra trompeta! ¡Hasta adentro! ¡Dale Hugo! ¡Dale Hugo! ¡Hugo Leogo en la otra trompeta! ¡Pero empezamos con la tibesía! ¡Agarro la tos! ¡La una! ¡Siempre cuando bailas el trinete! ¡Miren lo rápidas que son! ¡La tenia escondida esta no! ¡El civilido de los huevos! ¡A ver quién se la pone hoy a Laura! ¡Vení! 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 ¡Ya tenés el agua! ¡Compliste cinco! ¡Vamos Carlito! ¡La una! ¡La una! ¡Se te ve en la zanja! ¡La palma de todos los niños viene arriba! Y se va Y el que no levanta la mano Es un cheto Y el que no levanta la mano Y se piden a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por dinero Y las malditas arriba Y el que no levanta la mano 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 Debajo de esa pollera Tenés un pato vivo Yo tengo esta ¿No creen que te dé dos tiros? Las palmas de todos los netos Bien arriba Muchas gracias Con la manito para arriba Melea para mí Con la manito más arriba Melea para mí Suavecito para abajo Melea para mí Más abajo, más abajo Melea para mí Así, así Melea para mí Así, así Melea para mí ¡Más abajo, más abajo, más abajo! ¡Más abajo, más abajo! Levanta la mano, te quiero tomar, levanta la mano, te quiero tomar Cómo me pega, mi nena, mi bandera Cómo me gusta amar ya, los monedas que me pierda Levanta la mano, te quiero tomar, levanta la mano, te quiero tomar Cómo me gusta amar ya, los monedas que me pierda No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí ¡Nos vamos! Con la manito para arriba, menea para arriba Con la manito para arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Pasa abajo, pasa abajo, menea para mí Así, así, menea para mí Así, así, menea para mí Yo quiero tomar, yo quiero tomar, me compro una bolsa de viento, pila, pila Me compro tres bolsa de viento, pila, pila Y dice Vamos, las manos, saluda Y el que se acuerde lo puede pasar, yo lo puedo tomar Y como en... Con la manito, te quiero tomar, me compro tres bolsa de viento Y como en... Y como en la manito, te quiero tomar, me compro tres bolsa de viento Es que, es que, es que, tanto ojalá En torre calcina Que le falta la gracia, y no tengo brindadina Y la palma de todo salga Y la palma de todo salga Como dice, yo quiero tomar Copa, yo quiero tomar Copa, yo quiero tomar Me cobré por la bolsa, y estoy pilavina Me compro tres bolsas, y estoy pilavina Yo quiero tomar, mi camina Yo quiero tomar, mi camina Me cobré por la bolsa, y estoy pilavina Me toco una bolsa, y estoy pilavina Y la palma de todo salga 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 Y me dejaste, ¿cómo te? Volte a ti Y te olvidabas cuando andabas conmigo Relojaste a tomar bandido Ahora pongo la viva rescatada Que ya no andas empastillada Ven, va a ser de mi Sin mucho nada ¿Qué va a ser de ti, sin mí? ¿Y qué va a ser de mí? Las manitos ahí, ahí más ahí Ese es tu novio ¡Vamos! ¡Venga la noche! No podemos cantar con ese gato Y la pintará de zapato Ahora pongo la viva rescatada Que ya no andas empastillada ¿Qué va a ser de mí? No escucho nada ¿Qué va a ser de ti, sin mí? ¿Y qué va a ser de mí? ¡Chao! ¡Chao, gente! ¡Una más! ¡Dos! ¡Una más! ¡Y no puede más! ¡Una más! ¡Y no puede más! ¡Y no puede más! ¡Y no puede más! ¡Y no puede más! ¡Ahí vamos con el último tema! ¡Algún tema ahí! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Y las chicas miren Reloj que estoy aquí Porque no tengo más Que quiero un beso Ahora yo me siento preso Vamos que nos vamos Y no puedo calmar esperándolo Las palmitas arriba Sé que no me quieres más Por eso ahora procura iré Dejo presente Tu corazón quedará olvidar Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti 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 No hay conozco que le pisa ganarí No hay conozco que le pisa ganarí No hay conozco que le pisa ganarí Sé por qué todo va Y la gracia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Yo no hay conozco que le pisa ganarí ¡Gracias! Flor, me dijeron era tu nombre Flor, te escribí en la pared Flor, te amo y te amaré Flor, de ti me enamoré Flor, te vi en la plaza anoche Flor, estaba con la piel Flor, le estaba tirando Flor, resultante ser Flor, resultante ser Flor, resultante ser Flor de ti me enamoré La palma de todos los niños de la vida Porque es el show de damas ¡Gracias! 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 La plata que me perdiste, que ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estar Y las palmas de todos los negros en el arriba Nos quedan tantos temas que si no cortamos, no nos vamos más, eh Juvia colombiana para bañar hasta las 6 de la mañana, ¿con quién? ¿Con quién? ¡Vamos las palmas arriba! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Chica pura, chica pura, a vos pica mi picadura Chica pura, chica pura, a vos pica mi picadura Y las palmas de todos los negros en el arriba Un tema tras otro, ven A ver si saben este ¡Ajá! ¡Ajá! Tus antecedentes no te ayudan A donde están los fumacheros de mar En la mano que no es un cheto Esta noche hay que puentejar A un cheto vamos a matar A donde están los fumacheros de mar En la mano que no es un cheto Esta noche hay que puentejar A un cheto vamos a matar La locura es el placer que el loco conoce Y cantan los pibes Eso, eso lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir alenteseado Cojame este teclado Y es que no saltas un rastrero Se va, se va, se va Así lo fuimos, eh Romy, cantate un tema No doy más Háblame de ti Cuéntame De tu vida Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y el revojero Ya no sientes mal calor por mi Solo rengo Yo tampoco tengo nada que hacer de decir Y esto es el revojero Pero por qué Pero te extraño Mi amor Mi amor te extraño No te doy duda Si encerrarte la costumbre Es más fuerte que el amor Y las palmas arriba Ahora sí, gente Deben quitarse a mi A quien canta grande A todos los vecinos Gracias a todos Esto es un juego y será siempre Que tú puedes siempre y cantar Y olvidarme Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Y ya no sientas más amor por mi Solo rengo Yo tampoco tengo nada que hacer de decir Y eso es el revojero Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y las palmas, las palmas Gracias Argentina Gracias a Panagual Gracias Chile Gracias Colombia Gracias México Gracias México Gracias México Gracias a todos los que hoy Hoy en día 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 Gracias Gracias a Patita Gracias a todos los que están acá Acompañándonos Gracias a Luchy Falco Que nos hace el aguante Todos los fines de semana El solista Gracias a mi amigo Estela Que me hizo los toros Y bueno Esperemos que les haya gustado Y hubo mucha preparación Para este show Le quisimos brindar lo mejor Gracias a todos los fanclubs A todos los medios Que nos vinieron a A hacer el aguante A todos No me quiero olvidar de nada Y quiero decirles que para mí Es un orgullo Que mi hermano Hoy lo tenga acá Y esté Así Gracias Gracias Y se pide Yo era La mañana La mañana Es un orgullo Yo vivía La mañana La última vez Pero yo me це Länder Es un orgullo Solo me alegre Con una noche Y olá Seguir Tнá Te beso cuando me amas así y muertes cada parte de mí Te beso con tus celos de hombres, te sientes cada vez que mejor A ver la norma, no nos llamó nadie, para de los panes, para todos, para la cara Y a la chacón, con los flores, cuando, ¡chao, chao! ¡Chao! 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 Siempre está pensando, que no la quiero La verdad es otra, que ya lo hicieron Y su plena es solo poderla, siempre está contigo Vamos a todo, sabe que la adoro Ella es mi mundo, y mi amor sincero Es tan profundo, sin embargo, yo sé que a mi lado Yo la necesito, y a ver las manos Ella vive pensando, que yo no la quiero Y que por aquel amor me muero Siempre, sé que nunca lo dice verdad Ella vive culpable de duda, es pesar Ella nunca había visto, pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que sería que criminal, que asesina Ella dice que se vino a marco en su vida Y que contamos todos, que ella supiera Que yo no la quiero, que no la quiero Que me falta su presencia Y que la luz Y que sin ella, en la noche más oscura Y mi cama en piedra dura No soy nada sin su amor Cuando era chico me decía una cosa Que, 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 si me importaba mal Me llevaba Que, si me importaba mal Gracias por todo, este fue el show de mío de la Más Gratis ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!